Hola, hola, hola mis compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos a un lugar que regresar con nuestro capitán de aventuras, Ryushi, buenas, hoy vamos a jugar otra vez, Pokémon edición oro, HeartGold, vamos a seguir la partida del otro día, bueno, he decidido que al final, al final voy a hacer serie, voy a hacer serie de este, de este juego, voy a hacer serie de este juego, yo creo que va a quedar bastante chula, así que vamos a continuar, en el gameplay pasado, nos quedamos atascados, el juego se quedó atascado, perdón, y vamos a revisar a ver si esta vez podemos continuar, espero que el juego no se vuelva loco, Está olisqueando una flor, y mejor no hago el comentario, no voy a hacer el comentario en plan bananero, porque me van a tirar el vídeo, pero, ¿qué flor? ¿dónde? Mi flor de po... Ajá, bueno, vamos a seguir, uy, ahora sí, podemos continuar, bien, se quedó atascado aquí la última vez, ah, 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 por fin te atrapo, no soy un Pokémon, pero, ok, se me había olvidado darte algo más, Ah, ah, ya me dio unas zapatillas sudadas, ¿ahora qué? ¿los calcetines? ¿o los calzones? A ver, vamos, toma, ah, vale, vale, el guía ha introducido una tarjeta mapa en el Pokigier de Ryu, ah, una tarjeta mapa, cojonudo, Ahora se puede conseguir, ahora se puede consultar el mapa en el Pokigier, que bien, elige el Pokigier en la pantalla táctil y toca sobre el icono del mapa, ¿y por qué estoy diciendo Pokigier en vez de Pokigier? Bueno, en fin, por ahora puedes ver el mapa, a ver, por ahora puedes ver el mapa de esta región, vale, se puede mejorar el Pokigier introduciendo más tarjetas como esta, va, mucha suerte en toda aventura, gracias, 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 bueno, pues ya tenemos el mapa, el mapa, ya, ya corta el rollo, bien, ¿y dónde se ve el mapa? ¿Mapa? ¿en Pokigier? Vale, y ahora, mapa, aquí, eh, este el mapa, que bien, bueno, ¿y dónde estamos? Nosotros tenemos que ir acá, esto que es, coba oscura, torre, ¿y dónde está la casa del señor Pokémon? Me han, me han, me han, me han mintido, eh, o es que no sale del mapa, la casa esta. A ver, estoy en Ciudad Cereza, ¿no? Si vamos enfrente, está la coba esta, y la casa del señor Pokémon, ¿dónde está? Está, bueno, pues habrá que buscarlo por nuestra cuenta, porque aquí en el mapa no sale, vale, perfecto, vamos a buscar, salga para atrás, bueno, son las nueve de la noche aquí, vamos a guardar, vamos a guardar, voy a procurar guardar lo más seguido que pueda, que pueda, porque, ya se nos congeló una vez, no vamos a volver a arriesgarnos, ¿vale? Vamos para allá, vale, vamos por la hierbita, a ver, pena que no tenemos Pokéballs, me encantaría poder cazar Pokémons ya, y no, no precisamente un Hut Hut, quiero, quiero cazar, eh, quiero cazar un Zubat, un Zubat, voy a cazar un Zubat, eh, porque recordad que yo estoy tan ciego como un murciélago, o incluso más, dependiendo del día. Venga, 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 Zindaquil, vamos, vamos, un crítico, bueno, un crítico que no me ha hecho mucho daño, pero, pero un crítico, bueno, está bien. ¿Qué leches? ¡Me ha gruñido! ¡Mala pécora! Ahora, venga, otro placaje. ¡Wiii! ¡Otro debilitado! A ver, ¿subimos de nivel? No, bueno, habría que ir ganando algunos Pokémon ya para... ¿Qué es esto? ¡Ah! He encontrado una poción, aquí te dan el suelo, ¡qué bien! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¿Ves? Ya no me acordaba cómo se corría. Hay un árbol imponente al que le puedes asestar un cabezazo. ¡Ah! ¡Cabezazo! Espera. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? ¿Eso que llevas... ¿Son unas deportivas? Es... ¿Verdad? ¿Qué? ¿Es un gustazo correr con ellas? ¡Ah, vale! Yo estaba a punto de leer, es un guantazo correr con ellas. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un guantazo correr con ellas. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tened en cuenta que cuando corres, los Pokémon salvaje... Y los entrenadores oyen tus pisadas. ¡Ah! ¡Ah, ah! Que cuando andas, no. Solo cuando corres. O sea, cuando... O sea, ¿tenemos modo sigilo al andar? ¿O cómo es? ¡Fácilmente! ¡Fácilmente! Así que ándate con ojo. Con los dos, mejor. Con los dos, mejor. A ver, los dos 30. Si hacer eso... Vale, pero... ¿Dónde está la casa del señor Pokémoncito? Señor Pokémon, ¿eres tú? ¿Esta es tu casa? ¿Tú eres señor Pokémon? Mucha gente confunde mi casa con la del señor Pokémon. ¡Ah! Dice que tú has venido expresamente a verme a mí. ¡No! ¡Eres muy amable! No, no. Yo no vengo a verte a ti. Me han mandado una misión. Hablar con un tal señor Pokémon. ¿Dónde está? Dame indicaciones. ¿Ya tienes algún... Bungurl? No sé lo que es un Bungurl. Así que no. Los Bungurl son los frutos que maduran una vez al día en las plantas Bungurl. ¡Ah! O sea que ahora ya no son vallas. Son Bungurl. ¡Ah! Ok. Yo cultivo una junto a la casa. Los frutos son estupendos. Además de ser un material para fabricar Pokéballs. ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! ¡Interesante! También... Otros varios... Tienen otros varios usos. ¡Ah! Son de lo más útil. ¡Ah! Me alegro de que hayas venido. Llévate esto como recuerdo. Ha obtenido objeto... ¡Ah! Vale. Una caja. Para meter los Bungurl. Estos. Vale. Perfecto. En esa caja... Podrás... Podrás... Podrás guardar un mal. Podrás guardar un montón de... ¡Bungurl! ¡De Bungurl! ¡De Bungurl! Supongo que tú también tienes... Eh... Maña... En esto de recolectar... ¡Bungurl! Pues no lo sé. Es la primera vez que oigo hablar del... ¡Bungurl! O... No. Creo que es la segunda vez. No lo sé. Pero no sé lo que es exactamente. ¡Bungurl! 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 Y este es el árbol... ¡Bungurl! Hay una planta de... ¡Bungurl! Y... ¿Y no tiene... ¡Bungurl! ¡Uy! ¿Qué? ¡Es un Bungurl Ver! ¡Es un Bungurl! ¡Ah! ¡Es... ¡Bunguri! ¿Por qué no estaba yo leyendo con L al final? ¿Bungurl? No. Es Bunguri. Bunguri Verde. Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un Bunguri Verde! Vale. Ok. 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 A ver. Desculpadme un segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! La moquera ya está otra vez dando por saco. Bueno. Río ha puesto el Bungurl Verde de la caja. ¡Bungurl! Le vamos a llamar Bungurl. ¡Ya está! Definitivo. Por la confusión y por las risas. ¡Bungurl! ¡Bungurl! ¡Ja, ja! El Bungurl. Entonces la casa del señor Pokémon debe de estar por aquí. Bueno. Y un señor Pokémon acaba de aparecer también. ¡Ja, ja, ja! ¡Bungurl! Eh. Venga, Sindacuil. 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 Usa plapac... Plapacaje. Usa plapac... Plapacaje. ¡Ja, ja, ja! Usamos plac... ¡Curr! A ver. Estamos teniendo muy poca vida, ¿eh? Y me va a hacer mucho daño este señor. Yo creo que voy a ir para atrás al centro Pokémon. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, yo creo que vamos a ir para atrás al centro Pokémon, chicos. Porque... ¡Brrr! Me están haciendo mucho daño. ¿Qué estás? ¿Cómo que profecía? No, 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 no me hagas tus vudus. No me hagas tus vudus. Profecía, dice. No me hagas tus vudus que no molan. ¡Tus vudus no molan! Kud Kud Salvaje se debilitó. ¡Ay, qué bien! Sindacuil ganó 33 puntos de experiencia. ¡Uh! ¡Señado! Pero no ha subido de nivel. ¡Ah! Bueno, vamos a volver al centro Pokémon, chicos. Vamos a curarnos. Y así ya volvemos a subir tranquilamente. Total, hay tiempo. No hay prisa. Yo no tengo prisa, vamos. ¡Pokémon! Ay, bueno, sí, 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 sí. Esto no lo leo porque es tontería. Siempre lo mismo. Gracias por venir al centro Pokémon a curar a tus super Pokémons. Es siempre lo mismo, así que no hace falta leerlo. Gracias por esperarlo. Sí, yo espero. No me voy a ir sin mi Pokémon. ¿Dónde voy yo sin mi Pokémon? Vuelve cuando quieras. Cuando esté debilitado, volveré. Vamos a volver a guardar, chicos. El guardar, el guardar siempre es importante. Porque si pasa cualquier cosa y no has guardado la partida, se te ha fastidado absolutamente todo lo que has hecho. Guardando. Acaba de guardar, señor. Quiero jugar, señor. Gracias, señor. Bien, vamos a correr. La, 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 la Es Spinarak Spinarak Es Pinakar Es Pinakar El Pinakar Pues este Spinarak me da mucho miedo A ver si me va a dar poderes Arak ni 2 si me muerde Y me voy a convertir en Spider-Man Bueno, mi Thindaquil se va a convertir En Spy Thindaquil No sé, como sería una fusión Entre Spiderman y Thindaquil, o sea No sé, bueno, en fin Digo muchas tonterías, pero gracias a mis tonterías Hemos subido al nivel 8 Perfecto ¿Aprendemos algún ataque nuevo? No, pues, no es por Pugan Bueno, otro Pokémon Mira que bien, es suficiente, molón Pero ¿Por qué tiene que ser otro Woodward? Me quiero enfrentar a otro tipo de Pokémon Que no No me puede salir unos Zubat Que son más bonicos No, me quiero saber Que salió un HotCore Bueno, vale Un Judo también es mono Pero esos ojos que me lleva Torrojo Macho Da mucho mal rollo A saber qué clase de planta se ha comido ¿Eh? ¿Eh? A saber qué clase de planta se habrá comido Para tener esos hojasos Torrojos ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Has fallado, Zindakui? Vale, parece que Zindakui falló No me di cuenta Deja de usar placaje No me copies los ataques Majo Toma, abre Yuppie Bueno, ahora sí Tratamos de llegar a la casa del señor Pokémon Debería de entrenar a lo mejor un poquito Porque no sé si aquí nos enfrentaremos a alguien Como en el otro juego ¿Os acordáis? En el cristal Aparecía un mega enemigo No sé si nos aparecerá un mega enemigo después Ay, un ratatatatatatata Por fin un Pokémon diferente Bueno, pero es un ratatato de nivel 3 No nos va a dar mucha experiencia Supongo Bueno, veremos A ver ¿Me ha hecho un latigazo? Bien rico con la cola A ver Ratatá Otra vez Pero que no me haces nada con látigo O sea, solo me ha caído la defensa Me da tiempo de atacarte Es que yo creo Que, a ver En competitivo está bien Pero cuando juegas tú solo Yo creo que tener ataques de bajar defensa Y esas cosas es tontería Porque realmente lo que estás perdiendo Es tiempo de atacar ¿Vale? Esa es mi estrategia En Pokémon Digamos en el Pokémon Offline, ¿vale? En el competitivo está bien porque a lo mejor Ayuda, ¿no? Pero Digamos que en el Pokémon normal yo pienso que es tontería Andarte a utilizar estos cosas Que te bajan Que bajan nivel de De ataque o de defensa o de velocidad Porque realmente Lo único que te hace es perder Tiempo de atacar ¿Sabes? Es que no me hace nada, me baja únicamente la velocidad Yo ahora, pues, uso plancaje Y listo Si llevas al Pokémon bien entrenado Realmente no vas a necesitar Usar ese tipo de ataques Yo me acuerdo Os voy a contar algo Yo me acuerdo cuando era Pequeñajo Cuando era Pequeñajo Y jugaba al Pokémon Cristal Cuando lo tenía Antes de que me desapareciese Me acuerdo que Que llegué a llevar a un Pidgey Que era mi Pokémon favorito En aquella Llevé a un Pidgey Al nivel 100 Fue una pasada La liaba más en la liga Pokémon Era un liante total El tío Pero bueno Aquí no sé a quién A quién cogeremos de favoritos Iremos viendo según la partida Pero bueno Yo tengo claro que el Zindaquil y el Zubat Zindaquil, Zubat y el Ekans Se llamaba Ekans El Pokémon serpiente La primera evolución era Ekans ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Así que sí Yo creo que va a ser estos tres El Zubat Zindaquil y Ekans Van a ser los principales Si encuentro a Ekans No sé si aquí se puede atrapar a Ekans No me acuerdo Hace millones de años Que no juego a estos Pokémon Hijos Deja de profetizar nada Si no vas a conseguir nada Si no vas a hacerme nada ¿Qué identifica? ¿Qué identifica? Si te voy a debilitar Vas a quedarte debajo de un árbol Sufriendo y pidiendo por ayuda Así que Que violento ha sonado eso Ya alguien te atrapará Y te cuidará A casita A dormir Sí Nivel 9, chicos Nivel 9 Bueno, está muy bien Está muy bien Nivel 9 ¿Alguna habilidad nueva? No Bueno, ¿y dónde está la casa del señor Pokémon? Es que al final me voy a marchar donde no es Ya verás Otro ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat un nivel bastante poderoso ya ya no creo que pues sí que resiste el rato tiene una piel dura como mi armadura qué armadura si una camiseta de los chicos bueno chicos yo y mis tonterías en fin bueno otro porque yo quiero avanzar a buscar la casa del señor ese y no hay manera bueno no vamos a irnos de la pelea porque porque es tontería podemos aprovechar a matar o sea matar a entrenar a matar ni que esto fuera a un shooter puede el ataque de signo a quien se ha debilitado vete para casa vete para casa vete a dormir la mona que tienes unos ojos de no haber dormido en meses o de otra cosa disculpadme pero es que la moquera no me deja en paz perdón bueno otro spainerack 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 me lanzó picotazo venenoso y qué rico ha sentado riquísimo ese veneno nos vamos a seguir haciendo fuerte fuerte contra el veneno solo un 15% de experiencia pues creo que hemos llegado a la casa del señor pokémon vamos a coger esto de aquí hay una planta de es un brrrr ross o sea supongo que es un brrrr rosa ha puesto el brrrr ross en la caja vamos a guardar otra vez porque nunca se sabe tenemos cero medallas llevamos muy poco de juego bueno vamos al principio del juego tampoco es cuestión de hacer los gameplays muy largos no os quiero aburrir vamos despacito y bueno si en algún momento queréis que el gameplay dure más tiempo pues solo me lo decís y punto casa del señor pokémon este señor pokémon epale muy buenas y tú debes de ser riu wow las noticias vuelan ya sabías que iba a venir yo soy quien le mandó la carta al profesor eoma hace poco si ya 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 sé ya ya sé que donde que que haces ah vale vas a buscar lo que me quieres dar esto es lo que quiero que examine el profesor el meh ha obtenido el huevo misterioso era obvio has puesto huevo misterioso en el bolsillo objeto clave alguien que conozco en la ciudad iris me dio esto en la ciudad iris arco iris digo iris alguna vez había visto un alguna vez habías visto uno de estos huevos de joto en joto no que voy a ver pero se supone que se supone que vosotros sois los que estáis investigando que voy a ver yo yo que voy a saber si me acaban de dar el pokémon yo que voy a saber yo que voy a saber yo me hacía cada pregunta más ridícula que voy a saber yo yo no sé nada yo no sé nada yo aquí soy un novato yo un novatito acabo de empezar como entrenador de pokémon yo acabo de nacer acabo de empezar a existir ahora me imagino que el profesor debe de saber lo que es no lo sé no lo sé se supone que el investigador es él supongo esto da una eminencia esto da una eminencia en lo que respecta a la evolución de los pokémon pues él se da una eminencia pero aquí el que se llama profesor o sea señor pokémon eres tú la eminencia es él y tú eres el que se llama señor pokémon wow que nivel hasta el famoso profesor opina lo mismo el profesor el profesor pato digo vas a ver el laboratorio del profesor el si debería de volver a darle el huevo no es lo que quería señor que el recadero que yo soy el recadero que se supone que debería hacer pues obvio ir a volver al laboratorio es normal deja que tu pokémon descanse un rato gracias y que que pasa ya que lo menciona ya que lo mencionas yo soy el profesor oak ah tú eres el 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 oak y estudio los pokémon aaa no me había quedado claro antes ¿tú eres Ryu? siiii ¿cuántas veces tengo que decir mi nombre? siii he venido para echarle una mano a a a a a mi amigo al señor pokémon y él me ha dicho que él ya había enviado a alguien así que me así que así que que no así que me he quedado a esperarle a así que me estabas esperando wow veo que tienes un pokémon bastante raro sí sí raro sí bueno no se ve todos los días ah ya veo así que tú también estás ayudando al profesor él con su investigación ¿pa' qué vendría aquí si no le estuviera ayudando? ¿pa' qué? ¿vendría aquí para algo? no pues normal que venga aquí si me han pedido que haga de recadero hmm creo que sé por qué te ha confiado ese pokémon porque si no cualquier pokémon salvaje me hubiera dado pal pelo no sé yo creo que es mora o sea creo que es lógico pura pura lógica estamos en un mundo lleno de pokémon si algunos son salvajes y te atacan si vas por la hierba alta yo creo que es de lógica das la impresión de ser alguien que valora mucho los pokémon sí ¿por qué no? son monos ajá bueno y ahora que te sorprende parece ser muy responsable querrías ayudarme ¿cuánto me vas a pagar? porque aquí todo el mundo me pide de recadero pero ni un puto duro ni un duro ¿ves? esta es la última versión de la Pokédex muy bien Pokédex guarda automáticamente datos de los pokémon que hayas visto o capturado ah interesante es una enciclopedia de alta tecnología ah que bien Riva ha recibido la Pokédex del profesor ve a conocer a todos los pokémon que puedas y completa y completa no y completa completa esa Pokédex tendré que hablar con mi mamá a ver si me da permiso joder es que llevo demasiado tiempo aquí si si ya es tarde ya deberías ir a desmariar a otro sitio tengo que ir a ciudad trigal por mi programa de radio aaa vas a ir a ciudad del trigo a tu programa de radio y que vas a poner punchin punchin ah no habrá nadie sobre el pokémon no lo veo riu tengo el presentimiento de que volveremos a encontrarnos ufff más temprano que tarde supongo aún así voy a darte el número de mi número de teléfono por lo que pueda pasar pero ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? bueno vale dámelo ven vale he registrado ah el número de teléfono de oh que no el poquillea el poquillea bueno ahora me vais a dejar marchar me quiero marchar ¿si? ah que bien a ver tú me dices algo más siento hacerte ir y venir pero es necesario que le lleves ese huevo al profesor el y miguita mi dinero no me vais a dar nada bueno pues muchas gracias por nada ¿qué está pasando? hola riu ya estamos menudo desastre si si es terrible ¿qué hago? ¿qué hago? es que oh no pero ¿qué pasa? por favor vuelve cuanto antes pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿estás tu toque? o sea ¿qué? 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 a mí no entiende nada bueno vamos a ver lo que le pasa a este profesor que está tan asustado no sé igual se le terminó el papel higiénico y no tiene ningún rescadero ningún rescadero a mano y quiere que vuelva rápido a comprarle el papel higiénico es otro ratata es otra ratita presumida de estas con mala baba bueno vamos a atacarle digo muchas tonterías ya lo sé pero y las risas que vamos al mejor por aquí mejor mejor sin ir por la hierba por si acaso no sé que me voy a encontrar yo ahora he decidido hacer eso vamos a por si acaso curar al Pokémon sé que no ha perdido mucha vida pero por las moscas no me fío no me fío no me fío en la primera versión del juego ahora venían y te atacaban yo no me no me fío yo no voy tranquilo no porque si me ganan prefiero tener todo listo para entrenar un poquito y luego ya luego ya volver a intentar vamos a guardar aquí abajo sí sí ya sé guardo mucho pero yo soy de la vieja escuela hijos míos y en la vieja escuela en la vieja escuela se guardaba la gente inteligente guardaba seguido por las moscas antiguamente no había no había la tecnología que hay hoy que si hace tormenta es muy raro que se vaya al internet o que se vaya la luz vale antiguamente se iba a la luz por cualquier por cualquier pijada vale tú eres quien ha recibido un Pokémon en el laboratorio ¿no? vaya desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tú tan enclenque ya ya está enclenque 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 tu madre ¿qué pasa? no entiendes nada de lo que te estoy diciendo no no entiendo nada me estás hablando en japonés o en chino no sé no entiendo nada bien no me dejas alternativas yo también tengo un buen Pokémon voy a enseñarte lo que quiero decir aaaaaa a ver que me vas a enseñar cuidado con lo que me enseñas que hay niños delante vale bien prepárate para un desafío a manos de transeúnte chico ah vale que podía haber una transeúnte chica o como es ah espera espera que se ha quedado el juego colgado otra vez justo ahora no puede ser no me lo no me lo puedo creer porque te quedas colgado otra vez porque te cuelgaste bueno pues nada chavales pues se ha colgado como se ha colgado lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar acá y haremos esta batalla tan emocionante en la siguiente en la siguiente pasada vale lo siento a veces le pasan estas cosas a los juegos yo que sé no sé en fin pues lo dejamos por aquí chicos un abrazo y hasta la próxima por favor no olvidéis de suscribiros al canal que me encanta teneros ahí apoyándome y animándome es genial teneros a mi lado muchas gracias y hasta la próxima chicos un abrazote